Fuey que lo que es mi gente, moza la para de este lado, una buena exclusiva pa' Toibuslao.com, moza la para de este lado, una vaina bacana Estamos aquí presentando el día de hoy, a Macripe, Fernando Villalona Este es el Pedro, Tavacón, Tavacón Exclusivo de toyburlao.com Exclusivo de toyburlao.com Exclusivo de toyburlao.com Exclusivo de toyburlao.com